Esta historia de terror, muy popular en Japón, trata de un túnel embrujado. El paso subterráneo de Arashiyama Sagaki Yotaki se construyó a principios del siglo XIX en condiciones atroces. Se dice que muchos trabajadores murieron por accidentes o agotamiento durante su construcción. Por ello, no es de extrañar que las almas perdidas ronden el lugar. Se dice que una dama blanca u otros fantasmas pueden ser vistos allí causando accidentes de tráfico. Además, el túnel de Kiyotaki tiene 444 metros de longitud y, recuerda, el número 4 está maldito en el archipiélago. Así que, si alguna vez viajas por este corredor de oscuridad, ten cuidado al conducir.